Pues, The Marvels, pues yo he visto la mayoría de opiniones que he encontrado en las redes son así como de muy mala, muy mala, muy mala, lo único bueno y manbelani, pero en general veo que todos dicen como que cómo es posible que esto esté pasando con el OCM, es lo que he encontrado yo en las redes. Yo creo que ahí en internet podemos encontrar dos tipos de contenido, el contenido que por lo regular es muy popular, que tiene hasta millones o al menos más de medio millón de seguidores que sí llegan a decir que es muy mala, pero por otro lado, principalmente en los podcast es donde yo encuentro esos programas que tal vez si como el nuestro, que si llegamos a unos 200, 300 escuchas, pues ya. Ya nos damos por bien servidos, pero que también tienen la peculiaridad de que son los más fans y que siempre han sido fans de los cómics. Tanto los otros que parece ser que más hacen el contenido para choquear. Ajá. Entonces en los podcast es donde he encontrado que no es tan mala película, no la consideran tan mala, es más he llegado a algunas podcasteras a escuchar que dicen que les gustó, pero sí en los mainstream, por así decirlo, todo el mundo está diciendo que es muy mala, que la tercera P que está entre las peores, sino que es la peor, que dolor de cabeza, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Yo creo, o al menos mi percepción de la película es para mí es un 6, un 6, 5 tal vez, 7 si le subimos. Ajá. De mediocre para arriba, no creo que sea tan mala, termina por ser entretenida, pero no terminan por cuajar las cosas, no terminan por centrarse en algo, no termina por haber una interacción real con la audiencia, pero ahorita más adelante ya les estaré diciendo mi punto de vista de qué es lo que siento que está fallando en Marvel. No sé para ti, ¿qué opinas de la película? Pues no se me hizo tan mala como Ant-Man, o sea, creo que en momentos es entretenida y tiene cosas que si dices, ah, mira, por ejemplo, los poderes de Monica Rambeau no hemos visto tanto, el inicio, tal vez cuando empieza a salir tan mala, el inicio es lo más cool, ¿no? Porque está pues animado y se ve cool, ya después de ahí sí está un poco entretenido cuando cambia de cuerpo entre las tres, o sea, como muy dinámico, pero pues la villana sí está muy chafofas, en general los momentos que tratan de generar drama tampoco genera nada, pues qué, qué, yo creo que más o menos también diría, sí, yo creo. Pero no sé si diría que es la peor de Marvel, pero pues tampoco fue buena, tiene sus momentos, tiene cosas que dices, bueno, pero pues tampoco es como que genera una diferencia más que la escena post-creditos tal vez sería lo único, pero pues la puedes encontrar yo creo que en internet ahora, entonces no sé si diría que merece la pena que la vayan a ver. No, yo creo que no merece la pena que la vayan a ver, ni siquiera, y eso que está en el espacio no tiene estos grandes momentos que digas, wow, se ve súper espectacular, estas escenas en el espacio, que al menos eso vale la pena, como la película de El Folso Cuarón, donde sale esta, la de Mis Simpatías, no veo su nombre. Ah, sí sé quién. La gravedad se llama la película, este, que dices, bueno, vale la pena, no, no es la gran película, pero vale la pena irla a ver al cine, por la sensación de que estás en el espacio aquí, no hay, no hay por dónde para recomendarla de ir a ver al cine, no sé por dónde empezar, si empiezo por cuál es el problema de Marvel y de ahí por qué esta está, o entrelazarlas, bueno, déjenme a ver si no desvario mucho. Sí, vamos. Los cómics, en un inicio, yo sé que muchos les van a decir que los cómics fueron creados para niños, no es cierto, los cómics fueron creados para el proletariado, para las personas que estaban trabajando en aquellos primera mitad del siglo pasado, para aquellas personas que estaban construyendo estos grandes edificios, para los tores albañiles, las personas que le dieron forma a las ciudades. Los cómics terminan siendo un reflejo de lo que antes eran los pulp, las historias pulp, ¿no? Entonces vemos a la evolución, por así decirlo, que de hecho Batman y Superman tienen muchas características de los personajes o de literatura de ciencia ficción de la época. No es hasta que llega Shazam, con sus historias más infantiles, más despreocupadas, más coloridas, que realmente empiezan a venderse los cómics así de forma bestial. Es cuando DC dice, oh, mira, tienen un personaje que se parece mucho al nuestro y que está vendiendo cómics, o sea, y los está vendiendo bien, entonces vamos a modificar nuestra perspectiva, nuestro punto, nuestro target, y ahora sí lo vamos a separar niños. De ahí ya se desatan algunas historias muy ridículas de las cuales nosotros tomamos y que los ponemos en los shorts, que es, ¿sabías qué? Lo más ridículo que ha pasado, porque es de esa época en la cual las historias eran infantiles. De esto ya hicimos un video en el cual hablamos más de la historia de los cómics y de cómo fueron evolucionando a partir de las décadas. Pero el punto es de que terminan para ser para niños, y así es como las conocemos. Los cómics son un producto para niños, pero yo iría más allá. Esta demografía que tienen muy bien marcada en las editoriales japonesas es un shonen. Son shonen, o sea, son para niños masculinos. Que yo entiendo que hay nuevas corrientes, que no me quiero meter porque tampoco es que lo haya estudiado como para decir sí o no. En el cual nos quieren decir que hombres y mujeres nos gusta lo mismo, nada más es la educación, la parte social. Lo que nos hace la diferencia que a las niñas, como se educaron desde pequeñas a jugar con muñecas, es lo que les gusta. Y a los niños con carros es lo que les gusta. Esa parte no la pienso discutir porque no entiendo, no lo he estudiado como para dar un punto de vista informado. Pero es verdad que ya sea por biología o por sociedad, que lo que le llama la atención a los niños es diferente de lo que le llama la atención a las niñas. Y hasta cierto punto, porque todavía cuando estamos en una edad temprana, todavía las niñas logran proyectarse en los personajes. Pero no lo hacen tanto. Son los niños los que más se proyectan. Cuando ve, bueno, voy a hablar de mis épocas, cuando se veía a He-Man, uno quería ser He-Man, cuando se veía a Batman, uno quería ser Batman, uno quiere ser Spider-Man. Y sentir que tú eres el que está columpiándote, ¿no? Las mujeres no van por ahí. Su target no es por ahí, ¿no? Cuando ven a, cuando leen por ejemplo Crepúsculo, y perdón si me voy muy, muy cliché de las mujeres solamente leen Crepúsculo, no, no dicen yo soy Vela. Aunque yo entiendo que hay muchos memes en los, en internet de que cambian de ahora soy Harley Quinn, ahora soy este Merlina, ahora bla, bla, bla. O sea, realmente lo que ellas proyectan o donde se proyectan es en la situación. O sea, es, quiero tener un novio así, pero no es que yo quiera ser ella. No sé si me explico. Sí, como que se posicionan más en el, en la situación que en el personaje, creo yo, ¿no? Como que quería yo en ese lugar, ay, me gustaría vivir eso, más que realmente decir, yo soy Harley, como dices. Exacto. Sí. Ahora, y aquí está el principal problema que creo que ha perdido de punto de vista Marvel. Cuando Disney compra tanto a Star Wars como a Marvel, tenía la idea de, ok, ya tenemos el público cautivo de las niñas con las princesas Disney. Sí, sacamos películas como Cars, como Toy Story, que también les gusta a los niños, pero no es nuestro público cautivo. No es a lo, no, o sea, no siempre los vamos a tener. Ajá. Ah. O sea, hay otras franquicias que compiten y que nos ganan, que le ganan a Toy Story o a Cars, que básicamente Toy Story y Cars es para niños entre 4 y 10 años. Que nos pueda gustar a los demás, es obvio, pero Cars, quien trae las playeras de Cars son los niños. No ves ningún adulto con una playera de Cars o a un adolescente. Querían el público de entre los 12 y los 18 años, que era el que les faltaba, al menos en el extracto infantil y jóvenes adultos. Entonces, compran Marvel. ¿Para qué compran Marvel? Para ese, para ese propósito. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Creo que el último, la última escena en The Marvel lo está demostrando bien. Vemos a Kamala, al más puro estilo de Nick Fury, sentarse y decirle a la nueva Hawkeye que van a ser unos nuevos Avengers. Si nos ponemos a pensar, y ella misma lo dice, creo que Ant-Man tiene una hija. Si nos ponemos a pensar, todos los personajes actuales, los personajes legado, son mujeres. Está esta, la Black Panther, la que es Ironheart. Ajá, que ya no la hemos visto. ¿Quién más? Bueno, Hawkeye, la hija de Ant-Man, que es Stature. O sea, no hay hombres. Uno de cero, ¿no? Ajá. Es verdad, hasta ahorita no hay hombres o sí, ¿no? Entonces, lo que están haciendo, no sé si es porque es lo único que sabe hacer Disney, es transformar las franquicias de Marvel, que se supone que la compran, para ir por una sección demográfica que no tenían, y la están cambiando para una sección demográfica que ya tenían. Porque les dije hace rato que había escuchado algunas podcasteras que les pareció genial la película. ¿Pero qué les pareció genial? Que Carol salía en su vestido de princesa. Ay, la nueva princesa Disney, se ve muy bonita, no sé qué. Que sí, esa escena fue creada para vender la muñeca de Carol, que la vamos a ver en las estanterías para Navidad, con el vestido de princesa Disney. Obviamente, para eso fue creada. Ay, es que salen gatos. Ay, qué bonitos los gatos. Yo quiero uno de esos gatos. Obviamente, son las cosas, pero de esos son los gimmicks, no hay una historia. Sí, sí. Porque, como en todas partes, ya seamos hombres o mujeres, nos pueden dar ya sea gimmicks o darnos una historia como en la de Loki. Aquí no hay una historia, o al menos ni siquiera saben cómo llegarle a una historia para quien se supone que va a la película, para las mujeres. ¿Por qué? Porque aunque una película de acción le pueda gustar a los hombres simplemente porque es de acción, a las mujeres, ¿no? Como bien dijo Gigi hace rato, necesitan conexión emocional. Y no hubo conexión emocional en ninguna parte. De hecho, lo primero que me dijo Gigi cuando salimos del cine, bueno, cuando hablamos en el cine, cuando todavía están los créditos, es no me hizo sentir nada, no me enganché con ninguna de estas historias. Sí, porque no tienen ni drama. O sea, es que está muy mal llevado todo eso. Lo intentaron, ¿no? Con esta Mónica y Carol. O también con esto de Carol, ¿no? Que se supone que lo llevan al alquilador y que se siente mal, pero pues no va a nada. Falta de sazón. Entonces ahí es donde se encuentra el problema. Tampoco. Entonces, básicamente, es una película creada para niñas entre 8 y 14 años. ¿Pero por qué Disney querría ir por ese grupo demográfico cuando ya lo tiene con las princesas Disney? Y ahí es donde no entienden por qué están fracasando sus películas. Porque las primeras películas, y seamos sinceros, eran fantasías masculinas. Eran fantasías de los niños. Era Iron Man con mucho dinero, con muchas mujeres, con autos de lujo. Y que aún así, por muchos errores que cometiera, la gente lo seguía queriendo. La mujer que moría por él lo seguía queriendo y era admirado. O sea, es una fantasía masculina. Tenemos la fantasía masculina del Capitán América. Del hombre noble, del hombre fuerte, del que va a dar todo no solamente por su nación, sino por sus amigos. Y yo, yo podría, porque yo soy muy valiente. Yo creo que si tú ves una granada, sales corriendo, ¿eh? No creo que vayas a aventarte, pero bueno, si dices que lo harías, bien. Pues sí, claro. Otra de las fantasías, que es Hulk, ser brutalmente irracional, pero súper fuerte, que todo el mundo le tiene miedo porque es muy fuerte. Pero al fin y al cabo, detrás de toda esa fuerza y esa brutalidad, tiene un buen corazón. Entonces, esas son fantasías masculinas con las cuales uno se podía, principalmente, hablo de personas adolescentes, jóvenes, y alguno que otro adulto que no haya crecido, se podría identificar. Eso es lo que hasta cierto punto, y entre comillas, se hacía grandes a las películas. Porque luego tenemos películas muy buenas, muy bien hechas, como es Capitán América y el Winter Soldier, que es una gran, es un gran thriller de espías, y que bueno, ya hasta cierto punto es más adulto. Pero no estoy diciendo que se hagan las películas de cómics más adultos. No, no nos vayamos por la Zack Snyder. No creo que ahí sea el problema. Yo creo que, si van a ser películas de superhéroes, las sí tienen que seguir haciendo con estas fantasías masculinas. Aquí es el problema. Porque ahora nos dicen que esas fantasías masculinas son tóxicas. Que hasta cierto punto, muy probablemente lo sean. No sabría qué tanto o qué tan poco podrían ser tóxicas. Pero yo creo que se les puede dar una vuelta para que no sean tan tóxicas. O sea, no sé, o sea, podrían inventar, tal vez sí con todos los autos y con todo el dinero, pero no queriendo todas las mujeres, sino respetándolas por ser otras personas. Pero sí con todos los autos, todo el dinero, muy inteligentes para crear una armadura. Ajá, sí se podría. Entonces, un producto que se supone que fue comprado por Disney para darlo a los jóvenes, a los adolescentes, terminas por poner a las mujeres como los seres más poderosos. Está esta, ¿cómo se llama? Carol, Mónica. O sea, Mónica puede absorber toda la energía y ser súper fuerte. La nueva Skrull. O sea, básicamente todos los personajes poderosos, más poderosos en el UCM son mujeres. Entonces, ¿cómo quieres que el público para quien se supone que es dirigido se pueda identificar? Claro. ¿Con quién se va a identificar? ¿Con el Thor Payaso? Pues no. Pues no. Payasín. Pero es verdad. Está muy curioso, ¿eh? ¿Pero por qué crees que sea? ¿Crees que en general las mujeres piensan diferente? ¿O es porque no siempre ha habido tantos personajes protagonistas mujer? Que por eso, pues, dijeron, pues, no soy hombre, no puedo decir, voy a hacerse hombre, pero me gusta su personalidad. No sé. Porque viéndolo así, entiendo que los hombres no se pueden identificar tanto con personajes femeninos. Porque sí creo que es algo que pasa, ¿no? O sea, más hablado pasó cuando salió la de Barbie y todo. Pero se me hace muy curioso. Tal vez no también las generaciones, ¿no? Como dices, a los, pues, obviamente el público principal, pues, no, es la generación que se va a poder identificar. Pero está interesante ese aspecto, ¿no? De cómo funcionan. Qué curioso. Y, pues, más aquí, ¿no? Se supone que ellos son los que tienen todo el dinero para hacer las investigaciones y saber cómo va a ser que un producto funcione. Y, pues, hacen todo así. Qué curioso, ¿verdad? Cómo funcionan. Aquí Disney está demostrando que no está entendiendo a su público. Porque aunque Loki es una gran serie, creo que es una gran serie para las personas que nos gusta la ciencia ficción y nos gustan las historias. Y creo que las personas que les gustan los cómics por la acción, el suspenso, o, no sé, peleas, o sci-fi, o las, este, armaduras, o lo que sea, no, no se determinan por conectar con Loki. Y la sintieron aburrida porque, ¿qué es esto de que vuelva a regresar? Y, pero, ¿qué se lo habían hecho? ¿Para qué tanto? ¿Para qué seis o ocho episodios para volver a regresar al mismo punto? O sea, no encuentran la narrativa y la parte del camino como lo importante. Sino lo que dicen es, pues, es que no hay golpes. Entonces, tampoco va para ellos. No está entendiendo que los cómics, aunque... Y aquí está lo difícil de un guionista. Es saber para quién va tu público. ¿Cuál es el punto o para qué estás creando esta obra? Y de ahí seguir y mejorarlo. Por ejemplo, hay mucho esta discusión de que si Marvel es la de Luz M, es arte. Porque sabemos que el séptimo arte o cine, pues, es un arte. La última película de los asesinos de las flores de la luna de Martín Scorsese, es una obra de arte. Es una obra de arte que no es para todos, ¿no? Todo el mundo la va a apreciar, a algunos se les va a aburrir, va a ser muy pesada. A otros les va a doler las pompis. Ajá. Bueno, que... Es que dura mucho. Pero sí. Cuando la vean en Apple TV, le ponen pausa a la hora y media y ya. Ya no les duele a bajar. Ajá. Se paran a hacer unas sentadillas y ya estuvo. Una parte de la discusión que teníamos Gigi y yo cuando salíamos del cine, que la discusión en sí no es importante, sino la parte esta de que hablábamos sobre que hay cine de autor. Y creo que podemos definir el cine como dos cosas, como cine arte y cine producto. Cine arte es todo este cine que es creado por el autor con un sentido narrativo. Cine producto es creado por las empresas, por los productores, producto productores, para vender. Si Marvel está haciendo las películas para educar, entre comillas, a la gente, sin importarle cuántos millones de dólares fueran a estar perdiendo en el camino, entonces están haciendo un excelente trabajo, síganlo haciendo. No está mal, digo, quieren hacer este, este de que también las mujeres son fuertes, que también van por buen camino. Pero no me vayan a mí a querer aumentar el precio de mi suscripción a Disney Plus porque están teniendo pérdidas. Porque, porque yo le, o sea, si lo están haciendo por altruismo, entonces lo están haciendo ustedes por altruismo, entonces yo por qué tengo que estar pagando sus metidas de pata. Ajá. Si el punto es ganar dinero porque es un producto y se tiene que vender como todo producto, entonces están haciendo mal porque no saben hacia quién va dirigido el producto. No estoy diciendo que regresemos a las épocas de antaño en el cual estos pósters donde el hombre estaba en la cima de una montaña con la mujer abrazándose a su pierna en una posición muy sexy. No, lo que estoy diciendo es que pueden hacer mejor las cosas, pero dirigidas hacia un público base. Y ahorita el público base, al menos de las últimas cosas, Miss Marvel, esta de Marvel's She-Hulk, no es quien consume los cómics. Es un grupo muy pequeño porque es, seamos sinceros, las mujeres consumen muchos cómics, principalmente del Japón que se conoce como manga, pero al fin y al cabo es cómic. Que los geeks comiqueros que creen que los únicos cómics son de superhéroes crean que eso no es consumir cómics, eso es otra cosa. Pero las mujeres consumen muchos cómics. Las mujeres también consumen muchos web cómics, principalmente historias románticas, historias creepy, estas como chicas oscuras, góticas, que ven fantasmas o cosas por el estilo. Y menos, pero todavía consumen muchos de cómics independientes, ya sea Image, Boom u otras, donde hay otro tipo de historias que no tienen que ver con superhéroes. Lo que sí no consumen mucho son los cómics de superhéroes, que si las hay, las hay. Pero no son un gran público. Y creo que ya tuvieron que haber aprendido que si no las hay consumiendo estos cómics, es por algo. Si quieren hacer algo para ellas, pues vean lo que ya funcionó en los cómics y que les llama la atención. No quieran transgiversar lo que no fue creado hacia él pensando en ellas para que encaje. Ahí es donde están cometiendo el error. Pues sí. Pues en general yo creo que cometen bastantes errores, pero el principal, ¿no? Sí, que no. Y te digo, y lo hacen mal, porque bueno, ok, no sabes por qué eres Disney y basaste tu dinero en las princesas Disney. Tu gran imperio está basado en eso y es lo único que sabes hacer. Entonces vas a transformar tanto Star Wars como Marvel en productos con mujeres, para mujeres. Entonces tampoco te quejes si no va a haber gran público consumiéndolo. Porque no a todas las mujeres les gusta Star Wars. O sea, es una fracción muy pequeña que conoce los cómics de Marvel. Entonces no te estés quejando de que no, que la gente no lo está viendo y no, no lo está viendo porque sean misóginos, machistas o lo que sea. No lo están viendo porque no, porque para quien va dirigido a los superhéroes, que es para un público joven, no encuentran personajes con quien identificarse. Es importante para la demografía entre los 8 y los 18 años tener personajes con quien identificarse, principalmente del lado masculino. Si no los hay, no les va a gustar tu producto. Y principalmente, y sí, llámenlo si quieren fantasía masculina, lo que quieren es que sea el más poderoso de la historia. ¿Por qué? Llámenlo que es el problema freudiano, del psicoanálisis, o lo que ustedes gusten, pero no quieren que uno de los personajes más poderosos ya en su vida de estas personas son sus mamás. Si tú les pones un personaje poderoso, lo que ven es mi mamá. Entonces, ahí es donde están, ahí es donde se está fracasando en este punto. Ahora, The Marvels, si la sacamos de esta ecuación, si la juzgamos solamente como una película y ya, que ya no hablamos de si es para mujeres o para hombres o lo que sea, tiene muchos problemas narrativos. Parece ser que, por ejemplo, el más evidente, Nick Fury. Este Nick Fury no es el mismo Nick Fury de Secret Invention. O sea, parece que no hay, que ahora sí, quien tiene que estar haciendo su trabajo, que es Kevin Feige, de que exista una coherencia en un universo compartido, porque al fin y al cabo eso es, porque pudieron haber sacado todos estos problemas haciendo películas como la del Joker o la de The Batman, que son universos diferentes, y nadie estaría pensando, oye, pero esto y lo otro, es como si fuera un Nick Fury aquí y luego otro Nick Fury acá. Sí, completamente. No, yo no creo que lo vayan a explicar ni nada, no más bien, pues así pasó y ya. Luego, de nuevo, Kevin Feige no está haciendo su trabajo cuando la serie de Invasión Secreta nos dicen que los últimos Skrulls están refugiados en la Tierra y aquí nos dicen que hay otro planeta donde ya lo empezaron a repoblar, entonces, ¿por qué la Capitana Marvel no es que siquiera ha ido a la Tierra? A una llamada a Nick Fury, oye, sabes que aquí ya es el planeta, traíte ya a los Skrulls, ya lo encontré, porque toda la chilladera de Invasión Secreta fue, la Capitana Marvel nos dijo, la Capitana Marvel y Nick Fury nos dijeron que nos iban a encontrar un planeta y no los han encontrado y por eso ya queremos tomar este, porque no nos han dado nuestro planeta y nosotros, toda esa chilladera de Invasión Secreta, aquí no salen con que esta Carol ya les había encontrado un planeta donde ya había un emperador, pero que no les dijo a la Tierra, o si les dijo y Nick Fury dijo, no, no voy a enviarlos a la Tierra porque son mi mayor fuerza de espionaje y si los envío que ya no voy a seguir creciendo dentro de SHIELD porque crecía a partir de ellos, o fue la Capitana Marvel la que dijo, no, es que qué tal si llamo y me contesta Mónica, no, qué le digo, no, mejor no Marco, es una estupidez, es una estupidez en el cual se demuestra que ahorita ya Kevin Feige parece ser que le vale porque él como ser el productor en jefe, él se tiene que encargar o de contratar a alguien que diga, oye, oye, hicimos esto en la serie que acaba de salir hace unos meses, sí, obviamente nadie la vio, yo sé que nadie la vio y que nadie va de, se va a quejar a menos que uno que otro que sí llegó a verla, pero no podemos tener esas inconsistencias dentro del UCM, dentro de un universo compartido. Pero pues no, parece que a nadie le importa a dónde va el UCM. No, y luego ya dentro de la trama de la historia tenemos a esta Carol que se supone que es llamada la destructora o no me acuerdo cómo le llaman, porque llegó al planeta y es la referencia con Doctor Who, primera temporada de Doctor Who donde destruye un satélite el Doctor y espera que la Tierra mejore a partir de ahí. En esta, Carol llega, destruye a la inteligencia suprema, creo que es uno de los pocos dedos hacia arriba que vemos a la inteligencia suprema como realmente es en los cómics, esta cabeza gigante verde que no habíamos visto en el capítulo pasado porque se supone que se conectaba a tu mente y la veías como una persona que conocías para que no fuera un shock impresionante. La destruye y de ahí de que destruye la inteligencia suprema a que destruyen el sol no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver que la inteligencia suprema ya no esté con que su sol se apagara? O sea, sí entiendo lo de la guerra civil. O sea, si no hay un líder que es lo mismo que en fundación, que se clonan y se clonan para que exista siempre el mismo líder y todo el imperio, un imperio galáctico no se esté peleando por diferentes planetas y no entren en guerra civil. Se entiende que si no hay este gobernante supremo, varias facciones en el imperio Kree se levantaron, empezaron a pelear, pero de ahí a que les destruyeran el sol, ¿cómo llegaron? Gracias. O sea, me estás diciendo que los Kree son tan tontos como los humanos en Matrix, que en Matrix dicen ¿cómo obtienen las máquinas energía con luz solar? Ah, pues apaguemos, pues cubramos la atmósfera con una capa oscura. No, ustedes también necesitan luz solar para vivir. Es una estupidez lo que hicieron. También me están diciendo que los Kree dijeron ¿cómo hacemos para matar a todos esos Kree? Ah, ya sé, bombardemos el sol, apaguémoslo. Pero tú también vives de eso. Sí, sí, pero también van a morir más de ellos. ¿De dónde? ¿De dónde viene? No te explican por qué se está apagando, solamente te dicen ah, es que consecuencia de que Carol Danvers matara a la inteligencia suprema. ¿Y de dónde es la consecuencia? ¿Cómo llegaron a ese punto? No nos los explicas. Ajá. Luego, otro que también me da un poco de coser es el metacomentario de Nick Fury cuando está hablando con Kamala que le dice es que ella es muy buena y por eso hay gente que la odia. No sé por qué le dices ese argumento a esta Kamala. Para Kamala que siempre ha vivido en la Tierra, para los terrestres me imagino que la Capitana Marvel tiene que ser la mejor heroína del universo. Aunque también ahí podríamos preguntarnos por qué conocen a la Capitana Marvel si no ha regresado a la Tierra desde que Mónica regresó del blip y de hecho cuando estuvo en el blip regresó durante nada más para pelear contra Thanos porque luego en la siguiente película en Endgame vemos que se va al espacio que ella está cuidando y le dicen sí, también hay mucho trabajo aquí en el espacio. Entonces básicamente nunca estuvo presente en la Tierra por qué y es lo que me andaba preguntando hace rato ¿cómo esta Kamala conoce a la Capitana? ¿de dónde? Sí, no tiene sentido. Lo único sentido es que hayan transmitido la pelea contra Thanos en vivo pero a diferente pero pues no sé si algún helicóptero se haya atrevido a estar ahí o cómo estuvo o estar que era tan egocéntrico que grabó todo para que todo el mundo viera cómo sacrificaban ¿no? No tiene sentido que la conocieran. Interesante pero ¿cómo dices? No y menos que ser tan fan ¿no? Ajá Se supone que los Avengers son considerados los primeros vengadores porque la gente no conocía que hubiera otros superhéroes porque todo el tiempo Karol ha estado fuera de la Tierra no tiene sentido Pues no Tal vez durante el blip ¿no? Porque se supone que sí hace que sí hizo como que cosas ¿no? Bueno, vemos que sí estaba en el equipo y todo ¿no? Pero pues tampoco creo que haya estado tanto en la Tierra Sí, sí o sea eso también lo pensé pero luego recordé que cuando está platicando ahí con el consejo de Avengers ella está en el espacio que dice que ella se está encargando del resto del espacio casi diciendo de todos ustedes para la Tierra pero yo estoy en el espacio yo tengo más trabajo entonces ese comentario de Nick Fury de todo el mundo la odia porque hace cosas buenas evidentemente es un metacomentario para Billy Larson de todo el mundo la odia porque hace cosas buenas así de ¿no crees que ese metacomentario está de más? o sea lo importante es el personaje y de dónde viene eso no tiene sentido y luego eso nos lleva ok me estás diciendo que todo el mundo la odia porque hace cosas buenas y que a veces se equivoca a ver si estabas hablando de la capitana no se equivocó o sea hizo que una civilización básicamente se fuera a su destrucción pero también los Kree no entiendo bueno sí esto es muy humano y al parecer muy Kree de este yo sí puedo afectar a los otros pero nada más los otros me hacen lo mismo y ya los otros son unos villanos unos malvados porque ellos hacia el imperio Kree no creo que hayan conquistado parte de la galaxia con besos y abrazos ¿verdad? pues no evidentemente llegaron a matar a muchas personas por eso hicieron el imperio colonizaron y ahora que hicieron algo parecido con ellos ahora los malos son los otros ¿no? o sea te hicieron lo mismo que tú has hecho por generaciones pero bueno saliéndonos de esa parte también nos presentan a Karol así muy al estilo gringo de yo vengo a decirles cómo resolver sus problemas les vengo a dar libertad les mato a la inteligencia suprema y luego ahí se ven adiós yo ya hice todo hagan una estatua de mí tierra y libertad la tierra sí bandera Estados Unidos y luego al final otra vez no las ponen así toda poderosa fuerte aquí de ah vuelvo a venir a rescatarlos ustedes porque ustedes no supieron cómo volver a prender su sol yo vengo a prenderles el sol porque yo soy la mujer blanca que viene a rescatarlos obviamente sigue siendo el mismo discurso del cual muchas personas están enojadas con Brie Larson donde tú eres la que quiere venirnos a rescatar o sea no hables por nosotros no te vamos a poner una estatua cuando estás hablando por nosotros y esto pues lo digo de alguien que no soy no puedo decir que soy fan de la Capitana Marvel pero sí la he leído desde que empecé a leer cómics desde su tiempo que había dejado los X-Men no la leí en los X-Men yo empecé más en los 90 cuando regresa a los Avengers como Warbird de ahí la empecé a leer y la conozco de nuevo no soy fan soy más fan de Sheikol en los cómics y de alguien que le encanta Brie Larson en la película de Scott Pilgrim como Envy con esa canción que allí no me dejará mentir que me gusta una y otra vez ponerla me encanta esa canción o sea no tengo yo en lo personal no tengo nada contra ella pero sí entiendo porque hay mucha gente enojada por algunas posiciones que luego pone que las ponen reflejadas aquí como toda poderosa sí porque claro pues el problema es que también tira casi directamente al público que es el principal que ve la película pues sí entonces creo que ya he hablado mucho no sé si quieras agregar algo a ver qué más comentar de lo que has dicho en general digo si entretiene porque dices pues ya apagué la voy a ver como dices tiene esta escena musical que pues el vestido está muy bonito pero pues en general el desarrollo del personaje no siento que haya siento que fue más hecha como para pues conectar a Kamala con la película con las películas digamos que salga en la pantalla grande mostrar los poderes de Mónica Rambeau y tratar de reivindicar a Carlos Danvers yo creo que para eso la hicieron igual pues yo creo que yo creo que lo mejor sería haber visto los poderes de Mónica Rambeau porque pues tiene bastantes posibilidades está muy cool ver a Kamala también pero pues pues tampoco pues sí sigue siendo Kamala ¿no? es como el personaje que mejor cae tampoco es que tenga así un gran cambio ni nada porque tampoco es como que tenga mucha conexión con los otros personajes digamos no es como que con Carol si te crees así ay sí ya se llevan súper bien porque pues nada más es como pues tuvieron aventuras juntas y ya ¿no? ah pues mi fan la voy a tratar así ¿no? y ya no 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 creo que logre el cometido que se supone que era el que iba a lograr y pues la villana chafofas en general no no creo que cumple lo que esperaban que cumpliera pues ya ¿qué? ¿no? ahora a ver qué continúa ¿no? y ya vimos o sea pueden hacer personajes desconocidos como lo fue Iron Man antes de la primera película de Iron Man porque ahora me pueden decir no Iron Man siempre fue importante Iron Man los Vengadores por algo no fueron comprados por Fox ni por Sony si fueran hubieran sido personajes importantes créanme Sony o Fox en su momento hubieran comprado a los personajes y no se los hubiera quedado Marvel los personajes relativamente desconocidos ya supieron hacerlos importantes lo pueden volver a hacer pero tienen que saber hacia qué público va dirigido si piensan que va a ir a un público más joven tampoco están entendiendo al público entre 14 y 18 o 20 años actual o sea ese público está viendo otras cosas de internet más indie no no se preocupan tanto por este tipo de contenido y así no lo van a llamar y bueno ya para terminar pues Iman Belani creo que se roba la película yo no creo que esté actuando en la película yo creo que así es Iman Belani así como presenta Kamala así es sonriente amable feliz no me parece que si un día le pides un autógrafo te va a acercar iba a decir algo así como que ay no yo la veo así yo creo que ella es así y de lo mejor de la película ya lo dije en el capítulo pasado soy muy fan de ella es me gusta la alegría que contagia al público entonces creo que es quien más sobresale si completamente entonces creo que ya ya hablamos mucho de este de Marvels creo que ya no tengo nada más que decir aunque luego cuando estoy editando digo ay se me olvidó decir esto así pasa por eso hay que tomar nuestras notas no si es verdad pero bueno ok creo que si como dice ya fue mucho entonces vamos al siguiente show no